donde por supuesto, al parecer, en la ceremonia del Día de la Bandera, bueno, pues sucedió esto donde se rasgó la bandera, eso sucedió. Bueno, vamos a ver qué reporte nos tiene el día de hoy Diego Rivero Corona. Alrededor del mediodía, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia de conmemoración del aniversario número 196 del Día de la Bandera en el Campo Marte de la Ciudad de México. Peña Nieto estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y de Marina, Vidal Francisco Soberón. El primer mandatario compartió este viernes a través de su cuenta de Twitter, un video con motivo de la celebración del Día de la Bandera, con el mensaje Bandera de México, la más bella del mundo. El material de aproximadamente un minuto de duración muestra la ceremonia de izamiento de bandera que se lleva a cabo todos los días en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Protagonizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al final el material muestra la leyenda, orgullo que nos une, y el hashtag es mi bandera. Para el punto crítico, Diego Rivero. El Día de la Bandera hoy, fíjese que tenemos algunos datos interesantes que queremos compartir con ustedes. El Día de la Bandera se celebra desde 1934, en México, año en que se aprobó la primera legislación sobre símbolos patrios. Los tres colores del ávaro patrio rinden homenaje a un cuerpo militar que existió entre 1820 y 1821, durante la Guerra de Independencia de México, el cual se conocía como el Ejército de las Tres Garantías, o Tri Garante, y era liderado por Agustín de Iturbide. El significado de los colores verde, esperanza, blanco, unidad y rojo, la sangre de los héroes nacionales. No obstante, el sistema político mexicano cambió el significado de blanco, rojo y verde por religión, la unión e independencia respectivamente. El escudo nacional es un águila real devorando una serpiente sobre un nopal, que a su vez brota de un islote del lago de Texcoco. Según la leyenda, como usted sabrá, el dios Huitzilopochtli indicó a los mexicas que encontrarían este símbolo en la tierra en que debían establecerse, y así llegaron a la que hoy se conoce como México. Las tonalidades oficiales exactas de la bandera aún no han sido definidas por las leyes mexicanas. El escudo nacional fue diseñado originalmente por el artista Antonio Gómez, el actual fue modificado en 1968 por Francisco Eppens, Selguera, y Pedro Moctezuma Díaz Infante. Estos datos interesantes que queremos compartir con usted el día de hoy. En el año 2008, México ganó el concurso de la bandera más bonita del mundo, lo recuerda, organizado por un periódico a nivel nacional con 901,627 puntos. La ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional establece que para destruir una réplica del Ávaro Patria es necesario incinerarla en un acto respetuoso y solemne. Bueno, pues tenemos algunos datos interesantes de esta bonita, de esta preciosa bandera mexicana.